¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a la primera campaña que vamos a hacer aquí en Youtube ¡Youtube! Para Crusher Kings 3 con el DLC nuevo de Legends of the Dead Y he decidido, pues mira, un sitio en el que vamos a tener mucho contenido para ver y disfrutar Va a ser en Iberia y aparte tengo pendiente un logro que os voy a enseñar ahora Del DLC anterior Que es el logro del Omeya Contraataca Empieza con un miembro de la dinastia Omeya, posee el Imperio de Arabia y el Califato Sunni Cosa que bueno, es o, si no me equivoco, o es este pavo, el Muhammad Ibn Adderraman O su heredero que está aquí gobernando el Malagón Vale, entonces he dicho, bueno, claramente, yo creo que nos interesa un poquito más empezar con el rey Con el sultán de Al-Andalus Y bueno, lo que tenemos que hacer es destruir el Califato Abásida Vengarnos y restaurar el Califato Omeya, ¿no? Como antaño, creo que rollo por el siglo VI, etcétera, ¿no? En fin, ¿por dónde empezar? Vamos a intentar ver el contenido nuevo Joder, estoy viendo que estamos un poco jodidos de tema luminosidad Así que me vais a disculpar un momento porque voy a encender por aquí la lámpara Cosa que podría haber hecho antes, pero bueno, ahora ya estamos a tope, ¿no? En fin, tenemos ya bastantes, bastantes opciones jugando aquí, la verdad Así que vamos a optar por... vamos a optar por el linaje heroico, ¿no? Vamos a optar por el linaje heroico Cuidado con esto porque eso significa que lo podría utilizar alguien que no nos interese Y podríamos comenzar ya la leyenda Aunque no aparece por aquí, pero bueno, no sé, supongo que habrá que moverse un poco Tenemos ya artefactos el estandarte Omeya Y la capa de Mahoma Más aprendizaje por nivel de devoción, piedad, grandeza Bonificación de grandeza de la corte Menos coste de construcción de edificios Y opinión del populacho Tenemos Córdoba con la mezquita de Córdoba Esto sigue roto, chicos, espero que para el día de lanzamiento esté arreglado Y no sé si puedo hacer aquí las casas señoriales No podemos Bueno, puedo hacer un puerto No es mal... Ah, las mansiones están hechas ya Vale, no es mal el puerto, tío No es mal el puerto, tío Vale, y otra cosa que vamos a hacer que estoy viendo ya que no me gusta nada Es que... Somos Masicri Entonces vamos a hacernos Andaluz, eh No vamos a ser Andaluz, eh Estamos en guerra y no podemos Vale, pues no hay problema A ver, tenemos dos guerras La guerra por el derecho de Portugal Contra estos mendas Y la guerra... Que hay una rebelión en el distrito fronterizo Ok, y dónde está nuestro ejército No está en ningún lado Vale, vamos a ser unos galantes Ok, no sé, en verdad Es por el marcial el tío este Vamos a ser marciales El camino de la estrategia Y nuestro heredero está soltero Vale, como somos un clan Aquí hay que casarse con los vasallos poderosos Que ya vemos que no son muy leales De hecho el de Toledo está alzado contra nosotros Mira, fijaros Tenemos un modificador negativo Por expectativas de legitimidad Vale Vemos que aquí Tenemos una expectativa de legitimidad de 4 Y estamos en 3 Entonces tenemos que hacer alguna acción Para estar bien de legitimidad Y que la gente se le quite un poco el palo del trasero Vale, pues como el de Zaragoza No está revelado Pero no tiene hijos Alguno que tenga una hija Por favor El de Toledo Es que tampoco tiene hijas Tengo yo hijas Bueno, aquí tenemos bastante material, eh Para casar Ahora vamos a ver si al de Zaragoza le podemos ofrecer algo Heredero jugable Hijo hermanastro Hay que tener en cuenta que todo Se va a perder A la... Con nuestra muerte, ¿no? O sea, todo se va a particionar Entonces Eso molesta bastante Ofrecer paz A este está revelado Sublevado también Están sublevados El de Portugal Y este tío Vamos a acabar primero la guerra Yo creo, ¿no? Mejor Es que por alianza Ya es gente lejana y tal Hay que tener bastante cuidado Solo tendremos dos condados El de Córdoba y el de Cabra Que no ilusiona mucho Vale, pues... Esto no lo vamos a hacer Nada Pues vamos a terminar las guerras Supongo que corre más prisa Imagino esta, ¿no? La del distrito fronterizo Esta si la pierdo Se hace independiente este tío Perdemos legitimidad, obviamente Y esta si la perdemos Este tío pasa a ser vasallo Del rey Alfonso de Asturias, ¿no? Vale, pues no sería mala idea Igual hasta sacar unos... Creo que no sería mala idea Incluso sacar aquí unos... Unos mercenarios, ¿no? Tenemos Mubaracima al máximo Están sin acantonar Y tenemos la opción De acantonarlos en Córdoba Para que sean un poquito mejores Podríamos hacer más hombres de armas En Cabra no tengo construido nada, ¿no? Entonces no me renta nada en concreto No tengo muchas tropas, tío Los Mubaracima estos son muy caros, ¿eh? ¿A qué hacen counter? Es infantería pesada Contra resta lanceros Infantería pesada Habrá que ver qué lleva el enemigo, ¿no? Antes de decidir Sería buena idea Vamos a levantar aquí nuestro ejército Lo que pasa es que para asediar Toledo Me da un poco de pereza, tío La verdad Porque es un asedio que es muy largo Entonces vamos a ir primero a por esta, gente Tardamos 12 días en juntarlo Aquí hay 1200 hombres Voy a intentar conseguir alguna alianza Este es el de Vaya Que sí que tiene hijas Vale, pues mira Con este deberíamos poder llevarnos bien Vale, puedo reasignar a este De maestro de espías A este Bueno, mejor a este, ¿no? Claro, este es nuestro militar Mierda Es que administradores son muy buenos Estos tíos Bueno Nada, vamos a ir a por esta gente primero Yo creo Las fronteras de la fe Mi amigo Se me atarca en confianza Es que hay que convertirse al catolicismo Creo que de momento no Me apodo el sensato Vale, ganamos prestigio un poquito de opinión Supongo que la cámara está más o menos bien La puedo hacer un pelín más pequeña Vale, aquí están los gallegos Bueno, perdón, los portugueses Se van a juntar Saca mercenarios o algo A ver, creo que mis tropas son mejores que las suyas Mira, tienen Arqueros, tienen caballería Aquí tienen Estos son como Lanceros, ¿no? Los lanceros los contrarrestamos con esto Y la caballería podría meter algo de piqueros Podríamos meter piqueros y Arqueros, ¿no? La infantería ligera Nada Vamos a meter Una de estos Y uno de estos No quiero gastarme mucho más dinero Vale, a ver Hay que jugarlo con cuidado Hay que jugar esto con cuidado Están sacando muchas tropas Tío, qué gorros Esta es la guerra que debería ser más sencilla Ahora podemos negociar alguna alianza por aquí Pero es que son muy flojas A ver Lo suyo sería utilizarnos Incluso a nosotros mismos Para conseguir alguna alianza, ¿no? Inmediato de valla Esto me da alianza con nuestro vasallo Así se enfada un poco menos Isliz, este es independiente Me va a costar dinero llamarle, creo Pero bueno, es que vamos a necesitar algún aliado, ¿eh? Mira, porque es a un nivel de Navarra también Que probablemente sean unos Unas mil tropas Y es que el heredero no lo quiero casar de momento Hecato de Najera Este no va a venir a la guerra Conde de Alto Aragón Tampoco creo que venga a la guerra Sahuanid Estos están en guerra con los italianos Es que ya veis que alianzas más pochas sacamos, ¿eh? Vamos a ver a quién podemos llamar A nuestras tropas deberían ser mejores Que aquí no sé si voy a ganar, ¿eh? No las tomo todas conmigo, la verdad A ver Vamos a llamar No sé si es gratis Si es gratis les llamo a las dos, obviamente A esta batalla deberíamos ganarla, ¿eh? De todos modos Vale Esta batalla deberíamos poder ganarla Aunque estemos en inferioridad numérica Pero porque nuestras tropas son bastante mejores Vale, aquí hemos sacado un poco de arqueros y tal Vamos a mandarlos también Van a huir seguramente Porque la IA está un poco imbécil Ah, pues no No huyen Vale, es batalla defensiva Mejores comandantes Les contrarrestamos Los Mubalazim deberían dar buen uso de sus cabezas Es que ya os digo A seriado Toledo Me da bastante pereza, ¿eh? Porque es una plaza súper, súper buena Vale, fijaros Por victoria hemos ganado prestigio Y nuestros Mubalazim se han cargado a 300 soldados suyos Nuestros caballeros unos 200 Está bien Y aquí sí consideramos interceptar Estaría muy bien también Ya digo El asido de Toledo lo que voy a dejar un poco para el final Ahí está el rey de Asturias Vale, aquí les interceptamos Mira, viene Navarra también Qué pesadilla, tío Pero tampoco tengo asedio, tío Y de hecho no sé si lo quiero emplear Vale, ahí hemos eniquilado ese ejército Que está muy bien Aquí la clave sería Claro, es que son dos guerras Esto es una rebelión de estos dos Y luego mientras tanto está el rey de Asturias Se iría atacando, ¿no? Entonces creo que lo suyo sería primero Acabar con la rebelión Y luego ir a por los asturianos Creo que va a ser más sencillo Pero claro, eso implicaría que hay que asediar Toledo Vamos a intentar asediar por aquí alguna cosilla Incluso iré a pelearles Mientras llegan los refuerzos Voy a subir un poco la velocidad Que esto si no va a ser eterno Vale, llegan nuestros refuerzos Vienen estos tíos a la corte Nos dan un poco de dinero No voy a crear más hombres de armas de momento Esto nos podría haber acantonado La verdad Vale, me da miedo que el rey de Asturias Termine rápido su guerra Hasta el 8% O sea, aquí no le voy a pillar en la vida, ¿no? Me defienden montaña Que es muy bueno para ellos Pero bueno Es lo que hay 27% solo Y no tienen prácticamente ejército En plan, es un poco loco esto Pero bueno Vamos a ver cuánto duraría aquí un asedio Es que quiero aniquilarme el ejército primero, tío Es que fijaros lo que hacen, tío Se van a ir a cuenca Y a correr, ¿no? Mientras tanto Esto está al 12% Hermano Aquí podemos estar jugando al pilla-pilla Durante ones, ¿no? Esto debería ser una aniquilación 52% Un poco pocho Vale, vamos a intentar pelear aquí con los asturianos Ahora Esto nos queda a otra parte de la península Y esto ya se ha desbugueado, ¿vale? Pues ahora veremos Qué tipo de leyenda podemos fundar Es lo bueno que aquí una buena batalla Que le capturemos a alguien Inclina mucho la balanza a nuestro favor Estima porque iba a sacar mucha puntuación Si podemos hacer una batalla defensiva Vale Y se ha invalidado la guerra fronteriza sobre Portugal No sé muy bien por qué ¿Ha muerto el rey o algo? Espero que no Vale, esto ha sido un poco raro Vale Vamos a asediar la capital del emiliato de Portugal Primero de todo Porque ya digo Toledo si podemos evitar asediar Lo mejor, chicos Me muero de pereza Vale Podríamos intentar ir haciendo algo en cabra Algo quizá de A ver Económico estaría bien Pero creo que vamos bien económicamente Estoy pensando Típica provincia de Arqueros ¿Sabéis? Sí, voy a hacer la típica de Arqueros Y ya está No es muy cara Vale Aquí nos están fastidiando Aquí pueden capturar a mi heredero No, pero acabo de hacer este asedio Por Dios O sea, me encantaría que la IA A veces no hiciera tanto el tonto Pero bueno Eso ya es Bueno, ya tenemos que ahorrar un poquito de dinero Si queremos hacer la leyenda Que nos va a costar una pasta Quizá no sea incluso Del todo buena idea Porque nos pueden atacar los franceses Mientras y tal O sea, quiero decir que igual Tenemos que utilizar el dinero en otras cosas Pero bueno Estamos aquí también para disfrutar Podemos dar la paz al 90% Gracias a nuestro estilo de vida Y fijaros que ganamos 50 de legitimidad Encarcelamos a los distintos emires Y ahí está Perfecto Vale Hemos ganado un poquito de legitimidad Vamos a bajar las levas Vale Y aquí están estos asedios en la cárcel Podríamos utilizarlo No tiene ningún tipo de pacto especial Nosotros no vamos con recaudadores de impuestos Sí que vamos con recaudadores de impuestos No son muy buenos Habría que intentar cambiarlos Vale Y hay una plaga En el norte de África El fuego de Ali Vale En principio No nos debería fastidiar mucho Vale Lo que tenemos que ir intentando Lo que tenemos que ir intentando Es llevarnos con nuestros vasallos A este le caemos mal Porque no tenemos alianza con él Entonces Yo no sé Es que no tengo hijas Esa es la putada Necesitaríamos tener más hijas Este a ver No Mi hijo con Esta princesa Vale Aquí ya tendremos una alianza Es que si no se nos van a sublevar Chicos Tened mucho cuidado con eso Por debajo de las expectativas de legitimidad Seguimos por debajo Estamos ya muy cerca Vale Aquí nos ofrecen rescates No vamos a aceptar nada de momento Vale Aquí necesitaríamos simplemente Dinero Un poquito más de dinero Y podríamos empezar una gran hazaña Por los omeyas Que es legitimadora Y nos daría renombre Más poder administrativo Y crecimiento del desarrollo Estaría bien intentar sacarlo pronto Pero no sé si me va a dar el dinero Ya os lo digo Podríamos hacer títulos también Ducados al menos El de Córdoba Molaría hacerlo tío Igual hacemos esto El ducado de Córdoba Primero de todo Nos va a dar legitimidad Y nos va a dar prestigio O sea que está bastante bien Lo que pasa es que es un poquito caro Un anzuelo fuerte Sobre el príncipe de Ramán Que es mi hijo y vasallo ¿Querría el anzuelo para algo? No creo ¿no? No quiero liberar al emir Tío que sea su levado Que no ganamos mucha pasta Hombre es de armas sin reclutar Nos llama la guerra Bueno a esta guerra No le vamos a hacer mucho caso Vale Nodriza sería importante sacarla Vamos a poner una Exigir pago de tu conocido Venga Y rescatar prisioneros Ya digo que en principio No lo vamos a hacer Esto nos daría mucha pasta Pero bueno Es que prefiero Que no nos fastidien mucho ¿No? Vale entonces Hacemos el ducado de Córdoba Que es nuestro Legítimamente Y ya hemos subido De legitimidad Y ya estamos en la legitimidad Esperado Entonces ahora La gente voy a estar Un pelín más contenta Te voy a subir La autoridad de la corona También estoy pensando Vale tú lo que tienes que hacer Es procrear cabrón Que me estás aquí Tocando mucho las narices A ver Estoy casado con tres esposas No Vamos a conseguir Sumar las habilidades Así traemos una tía Que se nos pueda Que nos pueda ser útil Aquí en aprendizaje Por ejemplo Esta podría servir de nodriza O alguna cosa así Y ahora si tenemos Alguna hija Tío Que pueden ser Bastante útiles Vale Igual habría que haber Empezado primero Por algún estudio De vida económico ¿No? El heredero No sé qué tal Es muy mal El cabrón Tío Es que claro Desheredar este tío No va a merecer la pena Fijaros Ahora perdemos Un montón de legitimidad 200 de legitimidad Es una liada Antológica ¿No? Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Vale Pues Negociar Alianza Este es un tío Es un hijo nuestro Nada Me da bastante igual Y aquí podríamos conquistar Un ducado Por derecho De yure Me molaría intentar Crear una república Chicos Porque Nos podría dar Bastante dinero Entonces creo que Eso sería una buena idea Tenemos aquí una gemene bruto Más aprendizaje y prestigio Está bien El tema es conseguir dinero ¿No? El tema Chicos Es que Haría la leyenda Pero es que No creo que la podamos Completar al máximo Porque es Jodidamente cara Vale Este tío se ha casado Eso está bien Habría que intentar Consolidar un poco El reino De modo que No tuviéramos Tanta gente Con la que Llevarnos bien Y eso lo podríamos Hacer pues Creando los Los ducados Vale No voy a hacer De momento Ningún tipo de Miracornices avistadas No voy a hacer Ninguna cacería De momento Vale Fijaros Gracias a un Recaudador de impuestos Ganamos opinión De todos Los que están Pagando el impuesto Ser directamente También yo creo Que con los Con los clanes Renta mucho Tener la mayor cantidad Posible de vasallos Tío Yo creo que ganamos Más dinero Mira hacemos el He dado Yagura No le vamos a hacer nada Pero nos lo vamos a quedar Por cierto Por cierto Me acabo de acordar Que nos vamos a hacer Ah seguimos en guerra Digo nos vamos a hacer Andaluces Lo malo es que creo que Mi hijo no será andaluz Y ahora hay que ir Convirtiéndonos todo el rato Es un poco Rallo Vale me compré Ese tío una tregua Obviamente Lo vamos a aceptar Vale Y vamos a empezar La leyenda Vale chicos Vamos a hacer La gran hazaña Por los Omeyas Que va a empezar En afamada Va a costarnos Trescientos de oro Tal Vale Y se la vamos a dedicar A Abderramán II Venga se vamos a dedicar A nuestro padre Y podríamos llegar A construir un palacio Un palacio legendario Venga vamos allá La leyenda del sultano Abderramán de Al-Andalus Tan enorme como el mundo mismo Pues sus hazañas No tienen igual Al oír los vagos rumores Que atormentaban la tierra Abderramán Puso el corazón Para llevar a cabo La difícil empresa La leyenda Abderramán Culmina con una aventura Maravillosa Bueno Cuando Abderramán Llegó a su hogar Había ayudado a las gentes En peligro y Bernardo O sea que es como Una historia en plan Épica Tranquila Vale tenemos aquí Un faris que es muy bueno Vamos a aprovecharlo Creo que es una mezcla De diplomacia y aprendizaje Son esos los personajes Que valen la pena Vale ya veis que Cuesta un poquito de dinero Y vamos a decirle De momento Que La difunda En nuestro propio territorio Vale Leyenda doméstica Es un poquito más caro Pero bueno Vamos a dedicar algo de tiempo Igual simplemente Esta leyenda A los 5 años La completamos Vale Porque yo creo Una mostra en economía Para hacer una leyenda Grande Decidme La voz de mi faris Me saca de mi ensimismamiento Y me lo encuentro agitando La mano Con la pluma Derramando tinta por el suelo Aquella vez que el sultán Derrotó la guerra De la independencia Del emid yusuf Seguramente merezca la pena Mencionar esto ¿No? Vale pues aquí Con un poco de probabilidad Ganaríamos prestigio O casi seguro Lo perderemos Pero bueno Vamos a hacer esto Que es perder estrés Engrasar bocas Los baseos suelen luchar A menudo Por ganarse La atención de su señor Pero por una vez Las zonas han cambiado Sería una gran ayuda Tener a Rady Como defensor De mi gran hazaña Por los somella Este es un vasallo nuestro He de hacer todo Cuando esté en mi mano Para que se ponga de mi lado ¿No? Aquí con un 42% Aquí igual nos la jugamos Y un 42% Vamos a jugárnosla A ver si lo acepta Y nos ha rechazado Bueno Happens chicos A veces hay que intentarlo ¿No? Me gusta porque nos salen Eventos de los contribuyentes Estos ¿No? De la corte y tal Vale va a acabar ya la guerra Vamos a hacernos andaluces Perfecto Y así de la nada Nos convertimos en Andalusíes Y vamos a ver Que tal está la cultura andalusí Vale A ver El negociador Vamos a darle aquí mismo Vale Estamos un poquito Joditos Tenemos la caballería andaluza Aquí Vamos a ir a por motas Primero Madre mía Está un poco Un poquito fastidiada Esta cultura La verdad Bueno y mientras tanto La leyenda Vemos que se empieza a expandir Vale Empieza A arruinar poco a poco Y que está aquí Basada en nuestro padre Abderramán Segundo Oye me molaría mucho Que nuestro heredero Amochara Tío Es que es muy mal El cabrón Está comprometido Con esta Es que igual Habría que intentar Casarle con Alguien que tuviera Muy buenos rasgos Quizás sería bueno Eso A ver Me como estrés Haga lo que haga ¿No? Pero puedo perder Más o menos pasta Vamos a hacer esto No sé De momento creo que Vamos a mantener Todos estos vasallos Ok Evento un poco Raro ¿No? Los nobles Anotan la leyenda Creo que había uno Que nos da un 2% Más de probabilidad El descuento Vamos a pillar esto O sea un poquito Más barato Nos va a venir bien Ya nos cuesta 200 Vale Me molaría también Hacer una fiesta Para caerle mejor Al personal Es que nos odian Como muy fuerte No hostia tú Vaya estresada Chaval Vamos a hablar Hachis Me parece bien Vale a ver Quiero un puesto En el consejo Acertación cultural Baja De Mierda Creo que lo he liberado De prisión a alguien Sin querer Claro somos Asari nosotros No habría que ir Convirtiéndolo todo Así que vamos A echarle una mano Más tenemos Buen Buen gobernante Para hacerlo Vamos a convertir Córdoba Primero de todo Y aquí estamos Con la cultura local Hay que Descargar un poco De control También Que por cierto Ahora cuando Empecemos A tener Pestes Vais a flipar En colores Con lo del control Y con el desarrollo Etcétera Vale Un secreto revelado Perfecto Vale Estoy pensando A ver A quien podemos Invadir Porque estamos Bastante bien De tropas Que típica Guerra por Ducado Esto está bien A ver Conquistar Ducado No podemos Porque no somos Ilustres Entonces Para pillar Ilustre Podríamos Spamear Unas cuantas Fiestas A ver Si con este tío No voy a ir a la batalla En verdad Pero bueno Podría tirar Por algo más económico Es que es lo que Me da rabia Tío Que este cabrón Es que es muy malo Y encima Va a tardar mil años En En Sacar Descendencia Pero bueno Luego podemos Tener concubinas Y tal Navarra está muy Fastidiado También Choque de contienda Puedo tirar esto Y pillamos Todo este territorio De gratis Tío Si no Yo creo que es buena A ver Tengo mucho territorio Muchas tropas Desacantonadas Había hecho algo Para los arqueros ¿Verdad? Aquí en cabra Todavía no pillan Mucho Pero bueno Y supongo Que prefiero A ver Aquí me podrías Hacer tropas 100% ¿No? Vale No puedo Acantonar Nada más O sea que Tampoco nos va Bueno Muchos eventos Chicos Los estoy pasando Porque sinceramente Ya los habréis visto O sea Voy a dejar los nuevos Que vayan saliendo Que si de la contienda Tampoco he comentado Nada Porque obviamente Pues yo creo Lo habéis visto Mil veces Y mi base El emir loop Ha reclamado Al andaluz ¿Y por qué Pierdo prestigio yo? No, lo ha gastado Él el prestigio ¿No? 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 Vale Aquí indicamos Ejército Y podemos recibir Logista Ingenio militar Logista me gusta ¿No? Pillas muchísimos Ministros Sí, sí, sí Me encanta Logista Y Tenemos ya el 100% Porque hemos capturado Al rey de Navarra En la batalla Maravilloso Y con esto He dejado de existir Navarra Nos hemos quedado Con Irún Ahora haremos algo Por esta gente Esta pobre gente Y persona comprometida Puede casarse Ok Vamos a casarnos No voy a hacer La emboda Obviamente No está el horno Para bollos Y todos estos edificios Los podemos ir mejorando O sea que sería interesante Ir mejorando Córdoba Ni que sea ese Nuestro legado ¿No? Como gobernantes Del Andalus Y haría que empezar A ir pensando En expandirse para el sur A ver Irún Vamos a ser algún Hijo nuestro Tu hijo Venga este mismo Ah no Esto era Ripuzco ¿No? Ser una mezquita Creo Bueno Y podemos sacar Un nuevo legado dinástico ¿Puedes acceder A Casus Belli De derechos ancestrales Sobre cualquier Derecho Considerar De una leyenda Legitimadora? Vamos a darle esto mismo Y hay que cambiar A un miembro Del consejo Que este hombre Pues no me da Mucha buena espina La verdad Este me da Un poco mejor Y este le caemos mal Porque es ambicioso Pretendiente No somos un señor Legítimo Y nos falta Una alianza con él Que no podemos Conseguir Me temo Y un regalito Exigir conversión Pues esto sería interesante Ir haciéndolo Tío Secuestro Le envío un poema Es que literalmente No hay dinero En esta partida O sea Está siendo bastante duro Vale ¿Ha petado Asturias O soy yo? ¿Qué ha pasado aquí Tío? Han petado Tío Mamma mía ¿Alguno me da Asallaje Así va ahí De face? Mi Faris Acuida a mí Con noticias Sobre la gran Hazaña De los Omeya Me dice Que ha localizado Numerosos registros Que atestiguan Que Omeya Era más que un Simple sin títulos Fue un ángel Que se le concibió Un derecho Como gobernante De Al-Ándalus Este mensajero del cielo Prometió Que la casa de Omeya Gobernaría El malicato De Al-Ándalus Hasta siempre Me gusta Me gusta Como suena esto Vale Un 57% Ganamos piedad Es más barato Fundar la leyenda Y ganamos Aprendizaje Y piedad Vamos a jugárnosla Y la afirmación Es creíble Sí Vale Va pintando Bien Tío Vale Podríamos intentar Incluso subirla de nivel Vale Para subirla de nivel Creo que Tiene que llegar A 100 balones Y estamos en Y hemos heredado Algo Hemos heredado Estas dos provincias Vale Esto para un hijo Y estoy imaginando Que será para otro Pero bueno Ahora vamos a reunir Aquí las tropas Supongo que estamos Contra algún Gobernante Local Que la resesta Derecho de Navarra Sobre el Emirato Ok Supongo que es Que es el gobernante O algo Que se ha quedado Por ahí Pillado O sea ¿Dónde está este tío Ahora? A ver Está vagando Por el mundo ¿No? Si me pide territorio Aria Aria Se puede dar a mi nieto Tío Y al carrer A ver Podemos hacer el favor Me molaría mucho Por cierto Estoy pensando Conquistar Carliari Tío Que es muy buena Provincia Con 17% Que tengo que ir Asediar aquí Que es mi territorio Voy a poner Este tío Que le caemos bien Y de recaudador De impuestos No hay ninguno Que sea muy bueno Eso interesa Poner tíos Que se hagan ahí Buenos Vale Teníamos una enfermedad Por aquí abajo O se ha pirado O algo Vale Había una enfermedad No le puedo ver a tiempo Chicos Perdonad Pero bueno Básicamente Podemos dejarnos Algo de dinero En que Los condados Se recuperen Más rápidamente En plan Les empieza a crecer Más rápido El desarrollo Voy a darle La verdad Tenemos Mucho que perder Por hacerlo Y aquí Preferiría Que no me sedujeran Creo que está Una esposa mía O no Bueno No sé Se nos da un poco Mal asediar En esta partida Eso es una realidad Y hemos conseguido Una corona De votos De los visigodos Que nos va a dar Más prestigio Habría que intentar Hacerse con las campanas De Santiago Alguna historia Este de vaya Que pasa Que se unida La rebelión O algo Este tío Tendría que acabar En la cárcel Que nos está Fastiando bastante Es que lo malo De jugar en Al-Andalus Que es muy difícil De estabilizar Tío En plan Hasta que consigamos Que todo sea De nuestra cultura De nuestra religión Por cierto Hablando de cultura Mi heredero Es Andalus Sí Vale Vale Hago una pausa Y escribo Las palabras De esta misión Han de elegirse Con cuidado No se verá Ninguna frase Inarticulada En mi mensaje A mi hijo Pero su apoyo A la gran hazaña Sería una gran ayuda Si actuó bien Vale Con esto Empezamos A impulsar La leyenda Son todos retos De diplomacia Tío Que somos Bastante malos En la diplomacia Bueno pues No lo hemos conseguido Nice Y ahora se acaba Esto ya Vale Eh Victoria y tal Pero esta gente Ha acabado en la cárcel O que tío Pues no ha acabado En la cárcel Este está muy Encabronado Uy perdón Eh Guerrero sagrado Me mola bastante Es muy buen rasgo Tío Vale a ver Toda esta zona La podemos empezar a invadir O lo irán haciendo Poco a poco Nuestros súbditos O sea que tampoco Hay como Eh Gran peligro Y no voy a hacer La No voy a visitar La corte real De momento Vale aquí Lo que vamos a hacer Con este tío Es empezar a desarrollar Córdoba Cuatro años Le queda bastante Ya que habría que Intentar ir haciendo Edificios La verdad Vale esto está a punto De convertirse A ver si podemos Ir haciendo todo Eh A la agüita A Siria Perdón Aunque eventualmente Molaría mucho Fundar nuestra propia fe Por supuesto Y habría que intentar También que los baseos Se fueran convirtiendo Vale aquí Podemos perder estrés Porque nuestra cortesana Dice que Un emir La ha puesto en duda La leyenda Vamos a hacer que se respete Con un 57% Y aumentar la probabilidad De difusión De la leyenda Me la voy a jugar Y Seamos fan De nuestra leyenda Ok Va a nos dar un regalo Nice Vale Eh 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 Vale pues con este dinero Creo que vamos a aprovechar Para ir mejorando Estos edificios Porque cuando palmemos Lo que sí que tengo claro Que vamos a conservar Es precisamente La provincia de Córdoba Entonces Como el resto seguramente Se pierdan En las arenas del tiempo Y luego tengamos Rebeliones Etcétera Pues lo mejor Que podemos hacer Es efectivamente Ir mejorando Córdoba ¿No? Vale Nuestra leyenda Ya está presente En 88 Condados Si conseguimos 186 Ducados Y 100 de 100 varonías La podemos subir A nivel 2 Que yo creo Que para mí Sería lo interesante Ay Se podría haber muerto El heredero El primero del cabrón Tío Este tío es muy malo Buah Es que este tío Es horrendo Madre de Dios Es que no quiero Desheredarle Pero igual hasta Deberíamos Este tío Le caemos guay Este es buena onda Tío El Emir Yusuf Le caemos bien Y eso Me molaría mucho Hacer una república A ver Podríamos hacer una Granada Coimbra Acá hay que tener Condados también Murcia Podría haberla hecho Aquí en el País Vasco Tío Reino de Navarra Claro El Imperio No lo tenemos Esto sería El Dukabe Vizcaya Habría que arrebatarse Igual a los castellanos Podríamos hacer esto Quizá Vale Aquí podemos conseguir Leyenda Alentada Con 2% Y creo que no nos Ha salido bien No lo sé Vamos a comprar Una tregua Vale Invadimos a los castellanos Yo creo que está Bien Tío Y hago aquí Una república En Lipuzco Y tal Si no Yo creo No es mala idea Y tener Hay un tío Que empieza A generarnos Bien de dinero ¿No? Y ahí le damos Irún Y todo lo que Tenemos por aquí Hay que hacer algo Con el estrés Por cierto Ahora haremos una fiesta Aunque no sé Somos tímidos Satisfechos Si somos tímidos No renta mucho La fiesta En verdad Le capturamos aquí De una Al rey Otra vez Y nos llama a la guerra Este tío aleatorio Contra una rebelión Vamos a aceptarlo Y vamos a la capital Y fijaros que Creo que ya podemos Mejorar nuestra leyenda El tema es aquí Lo siguiente Si la mejoramos Ya va a requerir De 300 O sea Mejorarlo Lo vamos a mejorar 100% ¿Vale? Que va a hacer Que sea bastante mejor La leyenda O sea Ganar bastante legitimidad Pero bueno Todo esto al completarla ¿No? Entonces Sinceramente Yo creo que La voy a completar ya Porque nos está suponiendo Mucha pasta Mejorarlo Ya va a ser muy caro Y aparte nos pide Difundirlo en 300 O sea que vamos a requerir De muchísimo Muchísimo tiempo Así que la voy a completar Ya ¿Vale? Hacemos la decisión Expandir el reino Que nos permite Derivar de Yure Un título de Ducado a tu señorío Eso es básicamente Meter legítimamente Un ducado a nuestro señorío Que está bien Y podemos encargar Un artefacto legendario Conseguimos legitimidad Y podremos desbloquear Despejar terrenos Para hacer un palacio Sagrado Vamos a completarlo ya Tampoco es una Mega Tampoco es una Mega leyenda O sea No es que nos merezca Tantísimo la pena Llevarla hasta el final Ya haremos más de estas No pasa nada Aquí El texto Ahí bien chulo Y Ese tío Que se ponga ya Por aquí Y podemos hacer La muy piadosa Vida del Malik Que esta ya es Una leyenda sagrada Bueno Ahora veremos Las decisiones y tal Vamos a esperar un pelín No voy a empezar Una leyenda En un tiempo ¿Vale? Si era un poco Porque lo vienes Vale Acaban con la Revuelta Campesina No me ha dado Nada de puntuación Esto Bueno Ya vemos Que tenemos aquí Nuevas decisiones Ahora las miramos Tranquilamente Y hemos conseguido Más provincias Vale Creo que voy a hacer Aquí en Portugal Vamos a hacer una república Vale Ahora vemos Como lo gestionamos Esto Que hay muchas Cosas que hacer También ponemos Exigencias Y disolvemos Las tropas Aquí podríamos Hacerlo también Pero bueno Quizá no es tan buena Hemos heredado El Arsta del Corzo Se ha muerto ahí El tipo este A ver El tema es que No tengo dinero ¿No? Para hacer aquí El Ducado De Coimbra Podría ser por ejemplo Bueno Esto lo tengo yo Ahora mismo El de Algarve Y aquí en Lisboa Es la Teifa de Vaya Que es mía también Vale Pues vamos a hacer Aquí una república Yo creo que sí Vale Esta es Santaren Esto es un Esto es una ciudad ¿No? Posesión ciudad Vale Entonces lo que vamos a hacer A este tío Es Mira Podríamos hasta hacer visir Condenar pecados ¿Qué le pasa? Ah bueno Pues que se ha dado aquí A la mala vida ¿No? Vale Conceder título Y le vamos a dar Todo lo de Vaya ¿No? Y esto en teoría Tendría que ser Una república Emir Es que no sé Es que no sé si es base Si ha sido base O republicano Igual por ser Clan No podemos tener No creo ¿No? Que se ha hecho con Lisboa Que es castillo ¿No? Yo creo No es Yo creo No es república Nah Yo creo Que era aquí Un Emir Y ya está Yo creo Que no es una república Ahí Que no ha sido Adrede ¿No? Pero bueno Y esto Aquí pues quería Hacer un poco Lo mismo La verdad Pero Visto Lo visto A Vizcaya Aquí lo mismo Un poco ¿No? A lava Yo a este tío Le doy Vizcaya Jeque García Segundo El cabrón Se va a convertir Al menos Bueno Algo es algo República República Vale 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 Pone Pone república De vaya Y este tío Debería Acabar generando Bastante dinero Y dándonos Mucha pasta Vale A ver Que rebelión Aquí Este cabrón Con el de Valencia Es un capullo Mi hija Con él Vale Y se acabó ¿No? Que cabrones Es que es muy difícil Es muy difícil Estabilizarse Aquí en el poder Tío En esta provincia Eso es lo malo Y el heredero Que tenemos No me entusiasma Pero nada Es una realidad Ahora estamos un poquito Mejor de dinero Sin ser tampoco Una locura Y tenemos Y tenemos más o menos Unificada La península Es que por un lado Estoy O sea Me apetece Como Conceder Vasallos Por aquello De Vale Por aquello De consolidar Un poco El terreno Y tal Bueno Paramos De Heredar Mieros Tío Gracias No podemos Tener ¿No? Yo creo No Y sigo Convirtiendo Si seguimos Convirtiendo Tengo algún Base Yo que sé Mozarabio O algo Tío Es que eso Es más fácil Completar Con Eh Mirarlos Si son todos De nuestra religión A este Si le mandaron Un regalo Seguramente Se querría Convertir ¿No? Vamos a intentarlo Con anzelo Débil Bueno Bueno Se ha convertido ¿No? Vale A ver La rebelión Tío Pero En plan Que se me rebelen Por dos condes ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tío Esto me toca un poco Las narices Tío Claro Porque Cada uno Cada base Que tenemos Va a estar enfadado Porque No tenemos alianza Con él Entonces eso es lo malo Tío Así que estoy por dar Al menos a estos Tíos ¿No? Es un poco rollo Porque vamos a tener menos bases Vamos a tener menos poder Pero bueno Será menos gente Que tengamos enfada Y estos tíos Igual O sea Estos tíos Si venimos aquí Creamos aquí El ducado de granada Y si lo doy a alguien Estos tipos Dejarán de rebelarse Entiendo Pero claro Vaya gracia ¿No? Asar y andaluzí Andaluzí Perdón Claro La teifa de granada Me la podría quedar yo En verdad El señor posee Educado De yure Y claro Sea cuestión De aliarse Ahora con él Pero bueno Esos problemas Van desapareciendo Es que es lo malo Tío Pero bueno Yo supongo que Es lo que renta Tener pocos vasallos Y estar aliados Con ellos Yo entiendo Que es el gameplay Que hay que llevar Y bueno Este tío es un capullo Es que menos 97 hermano En plan ¿Dónde vas? Y muchos de ellos Es que ni siquiera Tienen hijos Como para nosotros Poder lidiar con ellos Y que tienen muchísimo poder Que eso es lo que me flipa a mí Que yo digo ¿De qué? Bueno en fin Teníamos ahí cosillas Para hacer ¿No? Expandir el reino Puedes seleccionar un ducado Que derivar de Yure A ver qué opciones tenemos Mira que el mirato de Zaragoza Ahora sea de Arándalus Y eso haría que Que lo de Señor Legítimo Si que fuera nuestro ¿No? Y ahora si miramos Esto Claro Arándalus ya tiene Todo esto de Yure Igual era mejor El de Valencia Pero bueno Si voy haciendo leyendas De estas Pues está bien ¿No? Vale Y luego podemos También la otra decisión Que teníamos Es seleccionar un espacio Para tener un Palacio legendario El tema es que seguramente Se nos vaya a poner en Cabra Y lo malo De ponerlo en Cabra Es que probablemente Bueno Con toda seguridad Lo vamos a perder Con la sucesión Pero bueno Efectivamente Cabra gana un espacio Ahora vamos a dejarlo Porque siempre Lo podremos recuperar Supongo Pero mira Aquí tendríamos La curiosidad De hacer Un palacio legendario Un poco caro Antes iremos Haciendo otros edificios Pero bueno Oye poco a poco Vamos a comprar Una tregua Me parece bien Yo Y estos me regalan Las sandalias De Jesús By the face Tío El rey de Asturias Esperando Comamos de unidad De la casa Por cierto Uy aquí No quería mirar Vale Estamos al máximo Tío Puedo aplacar Vasallos Opinión de vasallos Y contribución De los impuestos A cambio de dinero Y un poco de piedad Un poco Bastante de piedad Tampoco Está metiendo mucho Y que mejoren la economía Me cuesta un poco de piedad También Vamos a darle Ves tío Pero Que rabia me da Que por Un par de baseos De mierda Se me montan Estas rebeliones Además este tío Está liado Tío De que vas En fin Córdoba Vamos a seguir mejorándolo Es puramente económico Córdoba Y cabra Le podríamos meter Algo también Podríamos hacer La cadena De los hospicios Esto molaría más Hacerlo en la capital Pero bueno Realmente Si queremos Mejorar más A los arqueros Había que hacer La herrería Que también nos Tenería un poco De dinero Aunque no fuera Mucho Pero yo que Nuestros Arqueros Estuvieran bien Potentes O sea Haciéndolo Es que tío No quiero mejorar Tampoco cabra Porque es que Yo creo que es dinero Que vamos a tirar A la basura Porque en cuanto A mucho El gobernante Actual Nos va a dar Igual Y esto estoy Por dejar que se reveren Tío Y metemos a este tío En la carrera Pero es que ¿Por qué le caemos tan mal? Puesto en el consejo Pero es que Aunque le he puesto En el consejo Porque he concedido Un título Agente De baja cuna Y le exigir La conversión Eres un peta Puedo ofrecer A mi nieta Ah mira Me da alianza Si le ofrezco A mi nieta Pues mira Lo hemos solucionado Vale Habría que empezar A plantearse Ir invadiendo Cosas En el exterior Porque Aquí estamos Muy tranquilos Pero habría que ir Empezando A invadir Cosillas Por el sur ¿Veis? Pero ahora ganamos Menos pasta Ah y en fin Es un poco Intustante Pero bueno Como veis El juego Sigue siendo Más o menos Parecido Con la salvedad Obviamente Pues de que Este el tema De las enfermedades Y tal Pero bueno Que de primeras Igual no va a variar Mucho vuestra partida Hasta que vais Interactuando Con ciertos elementos Del juego ¿No? O de la rebelión Ahora independentistas El de navarra No se convertiría Todos estos son De mi religión O sea Si se quieren rebelar Es curioso El pagar dinero Al duque Rodrigo Para que nos ayude En la guerra No No es necesario Amigo Vale Y fijaros Que ahora Si que tenemos Una enfermedad Acosándonos Creo La gripe de Muhammad Aquí está ¿No? Tenemos Un tifus Epidémico Entonces Lo que podemos Hacer es Antes de que nos afecte Podemos entrar En aislamiento Y aislar la capital Voy a aislar la capital Y lo que vamos a hacer Va a ser Buscar un médico Que no tenemos Y fijaros Que va cambiando El color De los Condados ¿Veis que este se ha puesto En gris? Este es bueno Y si conforme Se vaya expandiendo Esto Puedes seguir poniendo En gris Todo el terreno Y vamos a decirle Al médico Que lo tenemos aquí Que se dedique a Resistencia a la peste ¿Vale? Sale un poquito Más caro Pero bueno Vale Y hemos ganado Esta guerra Del sur Del ducado Del rift ¿Puedo hacer otra República aquí Tío? Casi que me interesa Este tío No va ganando Mucho dinero Pero bueno Supongo que acabará Generando cosas Que creo que aquí No hay ninguna Ciudad construida Casa del Alcair Jeque Es que me lean un poco Los nombres No sé si esto es República ¿No? Jecato Porque es que En teoría Debería tener La capital En la ciudad ¿No? No en un castillo A mi es lo que me raya Puede República De vaya Pero yo no estoy muy seguro De que sea esto Una república En fin chicos Lo vamos a dejar por aquí Este primer capítulo Esta primera edición Uff La que se está liando Aquí en Mallorca La que se está liando En fin chicos Espero que disfrutéis Del vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chao